Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Diego Azar, bajás de hablar con los comisarios deportivos, ¿qué te dijeron? ¿Está confirmada la carrera? Sí, a ver, a raíz de una problemática que tuve bajo el auto con Josito hablando, que no nos pusimos de acuerdo, decidí ir a los comisarios deportivos para que me expliquen la maniobra, porque yo entendía que había hecho todo bien y él había hecho una maniobra muy peligrosa, ¿no? Que es tirarme afuera a 200 kilómetros por hora antes de un frenaje, ni siquiera empezamos a frenar. Así que nada, me quedó mucho más claro ahora que el error es de Josito. Obviamente ganamos la carrera, por suerte pudimos sacarle unos puntos de los tantos que me había sacado y tratar de ahora en adelante pelear el campeonato y empezar a descontarle palmo a palmo. Arriesgaste ahí porque sabés que era el momento. Era el único lugar donde lo podía pasar. Bueno, viendo después el problema que él tuvo de motor, por ahí lo podía pasar más adelante, ¿no? Pero uno no sabe eso. Entonces sabía que tenía que largar mejor que él, arriesgar mucho en la curva uno. Me hace hacer un trompo, salvo el auto, y con suerte y con mucha prolijidad pude quedar primero. Taneado, pero por sí primero, y de ahí en más administrar la carrera. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.